Música Tengo una, tengo una bola de cristal Y otra, otra la tengo de vidrio Y otra, y otra la tengo de vidrio En una, en una veo la suerte En la otra, en la otra veo el destino Tengo una, tengo una bola de cristal Yo con mi bola voy, caramba ya donde sea La llevo tapadita, pa' que nadie me la vea Yo con mi bola voy, caramba ya donde sea No me das de atriz, caramba con mi bolita Yo le veo la suerte a la fiesta y la lolita Le di la suerte a un cola y me quedo las dos bolas Ay allá, ay allá, mía mamma ¡Gracias!